¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Entre las invenciones más importantes de la historia de nuestra especie, definitivamente el desarrollo de técnicas que permiten presentar imágenes fijas o animadas es una de las más importantes. Fue gracias a la fotografía que pudimos empezar a llevar un registro razonablemente objetivo de nuestra propia historia. Y eso ha tenido un impacto muy profundo en la conciencia de la sociedad humana. El registro de las barbaridades cometidas en una guerra o por un régimen autoritario, etc., ha jugado un papel crucial para acabar con conflictos enteros. La guerra de Vietnam no se habría detenido en los Estados Unidos de no ser por los reportajes gráficos de lo que estaba sucediendo en el frente. Desde luego, la tecnología de las imágenes fijas no resultó suficiente para nosotros si desarrollamos técnicas para representar imágenes animadas. Y a lo largo de un siglo, que es un tiempo sorprendentemente breve, esta tecnología ha pasado por varias etapas, o este servicio ha pasado por varias etapas tecnológicas. Comenzamos con la fotografía de blanco y negro impresa en González de Plata, que involucraba dejar las placas de vidrio o de metal recubiertas de plata, a veces por horas enteras, para que se pudiera registrar una imagen. Pasamos de eso a la fotografía química moderna, en la que tiene usted una película de un material transparente y flexible, como el celuloide y otros materiales similares, en los que deposite usted una capa muy delgada, una película de material fotosensible. Pasamos de la fotografía en blanco y negro a la fotografía en color, en el siglo XIX, y el hijo de William Herschel, el gran músico que se convirtió en un grandísimo astrónomo, participó en esto. Pasamos de las imágenes fijas a las imágenes en movimiento, y luego de las imágenes grabadas en química a las imágenes electrónicas, de las imágenes que requieren un sustento físico específico, una película con características particulares, y que requieren de un equipo muy específico para proyectarlas. No cualquier proyector puede aceptar una película. Si tiene usted una película de 16 milímetros, necesita un proyector de 16 milímetros. Pasamos de eso a las imágenes animadas de ultra alta calidad en color que no necesitan un sustento físico. Se pueden transmitir por el aire y pueden pasar por varios medios diferentes durante la transmisión. Cuando usted ve una imagen animada 4K u 8K en la pantalla de un televisor o de una computadora, según el caso, la información de esa imagen se encuentra grabada en el disco duro de una computadora, y pasa a un sistema que la transmite por medio de una señal de radiofrecuencia que circula por un cable que va a parar a un aparato, a una computadora que a su vez se conecta con otro tipo de mecanismos, probablemente fibra óptica, con los grandes servidores del Internet. De hecho, la información que integra ese archivo muchas veces es fragmentada y cada fragmento puede seguir un camino diferente por el Internet. Es sólo casi al final de su camino cuando se reintegra esa señal para que usted pueda ver su película con tranquilidad. Ha avanzado mucho la técnica de la representación de imágenes y como consecuencia de eso el uso que le damos a esa tecnología ha crecido mucho. La fotografía comenzó siendo una curiosidad se ha convertido con el paso de los años tanto la fotografía fija como las imágenes en movimiento en un negocio se ha convertido en una herramienta de memoria familiar y colectiva también se ha convertido en muchas profesiones diferentes incluyendo la de reportero, reportero gráfico que ha sido crucial para la creación de la incipiente conciencia colectiva mundial y bueno, se ha convertido incluso en varias formas de arte la fotografía fija, el cine y según avanza la tecnología la necesidad de representar imágenes de alta calidad se dispersa más y más por la sociedad. Por ejemplo, existen ya sensores experimentales muy baratos que pueden detectar cuando un trozo de carne está empezando a echarse a perder. Sería ideal que la carne que es empacada en los supermercados contara en la etiqueta del precio con uno de estos sensores que le permitiera al comprador decidir si le vale la pena comprar ese trozo de carne o no. Si ese medidor le dice que ese trozo de carne le quedan aproximadamente tres días de vigencia y usted no piensa utilizar esa carne en tres días sino que piensa congelarla pues se lo piensa igual y no se la lleva. Esto podría reducir en mucho el desperdicio también las enfermedades producidas por alimentos que se encuentran entre las principales causas de muerte en todo el planeta. Para conseguir esto se necesitan sensores electrónicos baratos y también se necesitan pantallas electrónicas ultra baratas. en la actualidad la comida perecedera en un supermercado cuando viene envuelta lleva una etiqueta impresa con una impresora térmica una impresora de inyección de tinta generalmente son térmicas que son más baratas y esas impresiones pues son fijas. el ponerle una pantalla que presente una imagen que se puede actualizar según convenga a la envoltura de la carne en la actualidad es ridículo. Por un lado estas etiquetas serían costosísimas y por otro lado tenemos ya un gravísimo problema de contaminación por basura electrónica los dispositivos electrónicos clásicos las computadoras teléfonos celulares etcétera y fíjese le llamamos clásicos a estas cosas de ultra alta tecnología la evolución de nuestra conciencia y de nuestra sensibilidad colectiva ha sido espectacular le llamamos clásico algo que a lo mejor tiene cinco años de existir o diez o veinte bueno regresando al tema la tecnología clásica del mundo de la electrónica es muy sucia esa tecnología normalmente involucra el uso de algunos metales hay muchas sustancias muchos metales que son peligrosos para la salud incluso moléculas metálicas que se encuentran en nuestro cuerpo como puede ser el estaño si usted entra en contacto con estaño incluso una pequeña cantidad de estaño puede usted intoxicarse eso llegó a ocurrir con los primeros alimentos enlatados que se utilizaban latas que incluían estaño hay muchos materiales que se utilizan en los sistemas electrónicos modernos que son escandalosamente difíciles de reciclar o caros se pueden reciclar pero suele muy caro el proceso de reciclar y bueno como están continuamente cambiando los teléfonos celulares está apareciendo cada rato una nueva versión que tiene más memoria o que tiene alguna característica medio obscura que le permite seguir utilizando redes sociales este por cierto es todo un asunto muchas veces uno se deshace de un teléfono celular no porque el aparatito no sirva sino porque si uno quiere seguir utilizando tal o cual red social necesita por fuerza un teléfono que tenga tal o cual característica esto no ocurriría si existieran los teléfonos de código abierto usted en su computadora puede en principio poner el sistema operativo que quiere puede poner un sistema operativo comercial que tiene desde luego sus ventajas bastante claras o puede poner un sistema operativo de código abierto como linux como la máquina que tengo enfrente cuando tiene usted esta opción usted puede decidir qué tipo de programas puede operar o no en su computadora entonces el que una computadora se haga realmente obsoleta es más difícil pasa pero es más difícil no hay que cambiarla cada año como sucede a veces con los celulares solo que los celulares siguen manteniendo un código cerrado entonces no puede usted instalarle el software que usted quiere y como consecuencia de eso pues se viene todo este asunto del tirar teléfonos celulares cada pocos meses para poder mantenerse al día es parte del problema bueno el asunto es que esa basura se empieza a acumular y acumular y acumular y algunas sustancias que tiene esta basura son especialmente peligrosas por ejemplo el litio de las baterías de hidróxido de litio bueno de litio e hidruro de metal que son las que alimentan prácticamente todas las tablets computadoras portátiles teléfonos celulares etcétera esas baterías el litio que se encuentra en estas baterías en pequeñas cantidades puede producir una intoxicación muy severa que entre otras cosas puede alterar psicológicamente a una persona de hecho las sales de litio se utilizan para controlar algunos de los problemas más serios en el mundo de la psiquiatría y cuando son utilizadas de la manera apropiada son especialmente efectivas las sales de litio pero bueno si usted le da este medicamento a una persona sana le da una maltratada tremenda pone en peligro su vida bueno pues las baterías de litio son muy contaminantes hay mucho problema con la contaminación electrónica las placas en donde se colocan los chips de una computadora o de un teléfono celular incluyen también muchos metales y otros elementos químicos y algunos compuestos que son difíciles de reciclar que son peligrosos y que además entre otras monerías son solubles en agua entonces si usted tira estas placas a la basura literalmente avienta la basura la computadora y la computadora va a parar un vertedero con el paso de los años empieza a caerle agua de lluvia que se filtra por el suelo a esa computadora comienza a diluir comienza a arrancarle estas sustancias a las placas en donde se encuentran los chips de la computadora y todo eso va a parar al agua subterránea y eso eventualmente nos regresa y el daño que esto puede producir es difícil de calcular pero seguramente es muy sustancial el daño a nuestra salud total que desde hace tiempo estamos cada vez más y más conscientes del problema serio de contaminación involucrado con el desarrollo de la tecnología electrónica como es necesario estar cambiando continuamente de versión de teléfono celular computadora lo que sea eso está generando este grave problema de contaminación bueno la idea de un de una pantalla me faltaba comentarle algo si usted separa los distintos elementos que integran a una computadora va a encontrar usted que hay algunos que son especialmente contaminantes por ejemplo las tabletas en donde se asientan los chips muchas sustancias que son muy desagradables en estas en estas tabletas son nocivas y de difícil reciclado se pueden reciclar pero cuesta trabajito sale caro reciclarlas uno de los elementos más contaminantes es la pantalla misma las pantallas de computadora las pantallas de televisión todas las pantallas planas que existen en el mundo en la actualidad pueden incorporar algunos elementos químicos raros difíciles de conseguir como el indio que sí hay un elemento químico que así se llama y este elemento prácticamente sólo se extrae en un solo país algún día platicaremos del papel estratégico que tiene el indio es es un asunto delicado que viene conformando el precio de muchos productos electrónicos en todo el mundo el tener acceso al indio es crucial para poder construir nuevos teléfonos celulares entonces el que controla el mercado del indio controla el mercado de todos los teléfonos celulares imagínense lo que eso implica el uso entonces de las pantallas electrónicas modernas generan varios problemas por un lado contaminan mucho cuando son desechadas por otro lado muchas de ellas utilizan tecnología compleja que incluye la necesidad de utilizar elementos químicos raros lo que hace que el mercado se vuelva muy vulnerable a subidas y bajadas de precio como consecuencia de este rollo del control del indio por ejemplo tiene tiempo tiene tiempo que por distintos caminos varios expertos en química orgánica y en otras disciplinas buscan tecnologías que puedan sustituir a las que actualmente utilizamos en los televisores y en las pantallas de computadoras y de teléfonos celulares y tablets existen algunas alternativas que todavía no son muy viables para esas aplicaciones pero esas mismas alternativas si son utilizables en otros ambientes acaba de ser publicado un trabajo realizado por investigadores del instituto de tecnología de Karlsruhe en Alemania Karlsruhe literalmente en español significaría algo así como el descanso o el reposo de Carlos busque Karlsruhe con H la letra que se usa no es J sino E Karl con K y luego Ruge R-U-H-E en ese instituto se acaba de demostrar por primera vez una tecnología que permite crear pantallas pequeñas con imágenes de buena calidad pantallitas más o menos del tamaño de un teléfono celular pequeño solo que estas pantallitas tienen varias características muy interesantes la primera de ellas es que utilizan una cantidad de energía especialmente baja gastan mucha menos energía que pantallas LED de tamaño similar segundo la estructura interna es muy simple la estructura la arquitectura de las pantallas electrónicas modernas es muy complicada para poder construir una pantalla de cristal líquido grande televisor necesita usted un proceso de construcción muy elaborado porque hay un montón de interconexiones y varias capas diferentes detrás de la pantalla que tienen que estar interconectadas entre sí de una cierta manera todo eso hace que el proceso sea más caro además se requiere de más materiales diferentes y de un uso muy sofisticado de estos materiales para construir una pantalla de televisión y esto hace que sea más difícil de construir la pantalla sale más cara más difícil de reparar si llega a dañarse muchas veces resulta imposible reparar una pantalla de este tipo y es mucho más caro construirla y reciclarla también es todo un pleito con con esta tecnología la nueva tecnología que en realidad no es tan nueva sino que es una tecnología algo viejita pero que ha sido modificada de una manera muy interesante por estos investigadores permite en cierto modo regresar al pasado acuérdese que una de las primeras etapas en la historia de la fotografía involucró la creación y esto fue una gran innovación en su época de tiras de un material transparente por ejemplo celuloide en la que se aplicaba una película muy delgada de una sustancia sensible a la luz por eso se le llama película una película cuando va usted al cine resulta que la tecnología electrocrómica que utiliza el efecto electrocrómico ahorita se lo voy a describir también involucra un material que podría ser plástico muy delgado transparente sobre el cual dibuja usted el circuito electrónico que va a emitir luz usted puede en principio imprimir con una impresora de inyección de tinta modificada una pantalla de colores recuerdo recuerdo que alguna vez tuvimos platicamos de la posibilidad de esta tecnología a finales del siglo pasado a principios de este siglo más bien parece una cosa maravillosa la posibilidad de imprimir una pantalla de televisión en casa con una impresora de inyección de tinta esto podría hacerse posible pero como que no hay mucho mercado no creo que haya mucha gente que quiera estar imprimiendo continuamente televisores nuevos para su casa con una impresora de inyección de tinta especial pero si hay ambientes en donde la necesidad de imprimir frecuentemente pantallas luminosas pantallas que permitan mostrar imágenes y que emitan luz pues es una necesidad de todos los días ahorita le voy a decir la tecnología electrocrómica entonces le permite a usted generar pantallas a colores ultra delgadas flexibles tan flexibles que usted se la podría pegar en la piel como si fuera una una calcomanía una pegatina como le dicen en algunos países latinoamericanos y en España este material utiliza mucho menos energía esta tecnología utiliza mucho menos energía que incluso la tecnología LED este material es muy fácil de fabricar solamente requiere de una tinta especial que usted deposita en la superficie de un material transparente con la ayuda de una impresora de inyección de tinta o algo parecido y bueno pues eso de arranque ya es interesante estas pantallas electrocrómicas ya existen pero no se han hecho muy populares entre otras cosas porque los primeros prototipos tenían el mismo problema que las pantallas LED y de otro tipo son muy difíciles de reciclar esto se acaba de terminar este grupo de investigadores acaba de presentar una tecnología que permite imprimir a un costo ridículamente bajo verdaderamente bajo pequeñas pantallas de televisión a colores en un material transparente con la ayuda de una impresora de chorro de tinta tanto la tinta como la pantalla misma la base de la pantalla son completamente biodegradables no necesita usted reciclarlos usted puede convertir directamente esa pantalla de televisión en composta es decir la puede triturar junto con basura orgánica y utilizarla como apoyo al fertilizante literalmente destruye usted la pantalla la hace pedacitos la echa al suelo y le siembra encima frijolitos o jitomates o lo que usted quiera es la primera es la primera vez que un dispositivo electrónico de cualquier tipo puede ser directamente regresado al ambiente con confianza eso hasta hace poco era absolutamente impensable bueno esta tecnología de momento no va a estar disponible para hacer televisores porque no puede competir con la calidad de los televisores actuales va a ser necesario que pase por una larga serie de etapas de mejora antes de que su calidad sea lo suficientemente buena como para poder competir contra un buen televisor de color falta pero hay muchos ambientes en donde se está pidiendo desde hace tiempo casi a gritos la aparición de una tecnología así por ejemplo lo que le acabo de mencionar en los supermercados usted podría pide usted un trozo de carne se lo ponen en una charola lo pesan le ponen su plástico encima un plástico que ahora ya es biodegradable y la persona que lo está atendiendo imprime la etiqueta adhesiva que lleva los datos de la carne encima solo que esa etiqueta lleva un sensor y esa etiqueta en realidad es un televisor de color y ese televisor de color le va a decir a usted en qué estado está su alimento momento a momento si pasa el tiempo y se comienza a deteriorar la carne al momento de sacarla del refrigerador su pantalla se lo va a advertir a tiempo para evitar que la consume y tenga usted problemas de salud eso de arranque ya es interesante y tiene un enorme valor social porque entre otras cosas podría ayudar a evitar el desperdicio de alimentos los alimentos que están aproximándose a su fecha de caducidad podrían ser canalizados de una u otra manera a la gente que lo necesita más y que podría consumirlos inmediatamente nada más por eso esta tecnología ya es interesante pero tiene un montón de otras aplicaciones montón por ejemplo en hospitales frecuentemente es necesario rotular lo que se le está dando a un paciente y muchas veces es necesario escribir con un plumón y a veces con letra de médico que a veces ni siquiera el médico entiende qué medicamento es el que está en algún sistema de venoclisis estas cosas que van a parar directamente a la arteria o a la vena de una persona usted podría rotular cualquier cosa rotulable en un hospital en un negocio en una en cualquier ambiente con estas tiras que son en realidad pequeños televisores que pueden incluso tener pequeños transmisores de radio tipo wifi que en un momento dado le permitan a usted localizar rápidamente algún producto en una en un gran almacén usted podría hacer que la si usted está buscando en un gran almacén el pedido para Pedro Pérez usted todo lo que tendría que hacer es sacar un teléfono celular poner el nombre del señor Pérez y el teléfono celular podría estar enviando pequeñas señales bluetooth usted va caminando por los pasillos y en el momento en el que la señal es respondida por alguna de las etiquetas inteligentes con televisor del paquete usted localiza el paquete y lo entrega la lista de usos posibles para esta tecnología en este momento en el estado en el que está ya es enorme pero claro esto es sólo el principio porque esa tecnología con pequeñas modificaciones puede volverse rápidamente competitiva en el mercado de los televisores y de las pantallas de las pantallas para computadora de las pantallas para dispositivos electrónicos si esto ocurre uno de los y podría ocurrir en un intervalo de tiempo breve de acuerdo con los autores en un tiempo bastante breve podríamos ver un cambio muy importante en las características de las pantallas de las televisores computadoras tablets etcétera este cambio podría tener varias consecuencias uno que podríamos deshacernos de estos los equipos electrónicos bajarían sustancialmente de precio porque el costo de las pantallas representa una fracción importante del costo de cualquier dispositivo que las tiene punto número uno punto número dos podríamos reciclar con mayor alegría estos productos podríamos centrar en la lógica de estarlos cambiando cada rato sin que nos duela tanto el bolsillo y sin afectar tanto al ecosistema reparar pantallas se haría mucho más simple a veces el reparar la pantalla de un teléfono celular se vuelve poco atractivo por el costo a veces sale carísimo cambiar una pantalla a un teléfono celular bueno eso podría cambiar gracias a esta tecnología y en muy poco tiempo esto podría darle más vida a muchos dispositivos electrónicos y de nuevo esto tendría un impacto positivo en el ambiente estaríamos desperdiciando mucho menos material de muchos menos equipos electrónicos y bueno imagínese usted este pequeño desarrollo tecnológico el desarrollo de pequeñas pantallas ultra baratas y biodegradables podría reformular un aspecto muy importante de una de las industrias más cruciales para el mundo moderno la tecnología electrónica ya para terminar cómo funciona la tecnología electrocrómica se me estaba pasando la tecnología electrocrómica funciona en materiales orgánicos las sustancias orgánicas son sustancias basadas principalmente en átomos de carbono y bueno pues es lo que comemos los seres vivos sustancias orgánicas no cualquier sustancia orgánica pero bueno las sustancias orgánicas que se utilizan para este prototipo si son comibles por bacterias bueno cuando usted hace pasar por los materiales orgánicos apropiados una pequeña cantidad de corriente eléctrica estos materiales que normalmente son transparentes cambian sus características empiezan a absorber algún color según las características que usted le otorgue a este material a la hora de fabricarlo cuando le hace pasar electricidad este material a la mejor en lugar de dejar pasar la luz de todos los colores ahora solamente deja pasar luz de un cierto color luz verde luz roja luz amarilla si usted controla las características de estos materiales puede hacer algo parecido a una transparencia se acuerda de las transparencias clásicas puede usted hacer una transparencia cuyo contenido controla usted simplemente enviando pulsos eléctricos de la manera apropiada a este material va cambiando la capacidad que tienen distintos rincones de esta pantalla para transmitir ciertos colores con la ayuda de una ultra microcomputadora usted puede estimar qué señales tiene bueno puede calcular con gran precisión qué señales tiene que enviarle cada uno de los puntitos de esa pantalla para generar una imagen a color de alta calidad bueno pues esa tecnología ya existe ya es biodegradable ay me faltaba comentarle algo más esa misma tecnología podría entre muchísimas otras cosas revolucionar la industria de la decoración en la actualidad si usted quiere cambiar el decorado de una habitación tiene que pagar la quitada del papel tapiz hay que rezanar la pared y luego hay que ir a comprar un papel tapiz nuevo y ponerlo bueno pues con esta tecnología sería baratísimo forrar paredes enteras con este material y usted en el momento que quiera le puede cambiar el diseño podría bajar cualquier imagen fija de una de su cámara o del internet o donde usted quiera y utilizar esa imagen como diseño para el papel tapiz de su casa y si se cansa lo cambia apretando un botón bastaría simplemente cambiarle un poquito la formulación al material que sirve para hacer este estas pantallas electrocrómicas para retardar el proceso de biodegradación usted podría hacer pantallas de este tipo que le duren 10 años y cada 10 años las cambia y cuando las cambia con toda tranquilidad las tira a la basura porque sabe que se van a degradar es una de las chorro cientos mil aplicaciones que tiene esta nueva tecnología que le parece gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias 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 por ver el video.